Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos estén escuchando a través de esta plataforma de YouTube y a través de la plataforma de Facebook. Un abrazo a la distancia. Les amamos en el amor de Jesucristo. Queremos compartir una poderosa palabra que se encuentra en el libro de primera de Samuel, capítulo 17, que lee de la siguiente manera. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. No sé cuál situación me estás pasando, cuál enemigo se ha levantado contra ti, pero quiero decirte que Dios te va a dar la victoria y hay algo muy poderoso que me encanta. Unas palabras que dijo David que se las recitó y se las dijo en la cara a Goliath y fueron estas palabras que dice Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a la sabe de los cielos y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así que córtale la cabeza al problema. Corta ya con esa situación negativa. Arráncala de tu sistema, arráncala de tu mente, tu corazón, no te preocupe. Deja tus problemas en las manos del Señor. Amén. Él se encargará de tu situación, aunque humanamente a veces pues nosotros nos preocupamos y queremos a veces nosotros actuar por nuestra cuenta, por nuestra forma, por nuestra humanidad, pero vamos a dejar que sea el Señor que pelee porque Él sabe cómo va a pelear y cómo va a obrar a tu favor. Así que sigue nuestra página para que como este contenido no te pierdas ninguno, que sabemos que serán de bendición para tu vida. Que tengan linda tarde y un abrazo fuerte a la distancia.